Nos dirigimos a la plaza principal de Chongo Salto, con toda la gente del barrio Balto, y su orquesta, Huracán del Mantaro, con las pascuas de zapateo de la gente. ¡Gracias! 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 Nos dirigimos a la plaza principal de Chongo Salto, con toda la gente, justamente con la orquesta Huracán del Mantaro. ¡Gracias! 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 la plaza principal de Chongo Salto. La plaza principal de Chongo Salto 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 ¡Gracias! 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 ...y los Здесь los zapateos! Allora, Insta Uracán Translantaro El pueblo de Chomposalto El barrio Alto Nos dirigimos a una invitación más una rica cerveciada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!